El ministro de asuntos exteriores de Irán, Abbas Arachí, ha advertido este domingo a los Estados Unidos de que estaría poniendo en peligro a sus tropas en peligro inminente, si las envía a Israel tras las informaciones publicadas y no confirmadas sobre la presencia de militares estadounidenses para manejar el sistema anterior Tahad. Estados Unidos ha estado enviando una cifra récord de armas a Israel, ahora está poniendo la vida de sus tropas en peligro al desplegarlas para que manejen un sistema de misiles estadounidenses en Israel, ha apuntado Arachí en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. Arachí ha asegurado que hemos realizado un esfuerzo tremendo en los últimos días para contener una guerra abierta en nuestra región, pero digo claramente que no tenemos líneas rojas a la hora de defender nuestro pueblo y sus intereses. El mensaje viene acompañado de un gráfico que refleja en dólares la ayuda militar prestada por los Estados Unidos e Israel desde el año 60, con picos considerables y hasta 14 mil millones de dólares, unos 12 mil 800 millones de euros al año. Medios israelíes han informado en las últimas horas citando fuentes estadounidenses de que Washington está estudiando la posibilidad de enviar el sistema avanzado de defensa de aérea de gran altitud terminal Tajat por sus siglas en inglés a Israel para proteger a su aliado en caso de un ataque iraní más potente. Israel ha anunciado que responderá al ataque del primero de octubre cuando Irán lanzó unos 200 proyectiles, incluidos misiles balísticos, contra territorio israelí y dando por descontado esta respuesta israelí. Estados Unidos estudia fórmulas defensivas ante la siguiente oleada de represalia, por ejemplo, con baterías de misiles del sistema Tajat. Un responsable estadounidense ha confirmado a The Times of Israel que están estudiando el posible envío de Tajat, pero que todavía no se ha tomado una decisión final al respecto. Un informe del Congreso del pasado mes de abril especifica que EEUU cuenta con siete baterías del sistema de defensa Tajat, considerado complementario al sistema Patriot, solo que con un alcance mayor de entre 150 y 200 kilómetros. Cada batería consiste en seis lanzaderas montadas en camiones con 48 interceptores, radio y radar y necesita de 95 soldados para funcionar. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu instó el día domingo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a poner fuera de peligro inmediatamente a las fuerzas de paz de la organización en el Líbano, la FINUL. Señor secretario general, ponga fuera de peligro a las fuerzas de la FINUL, tiene que hacerse ahora mismo inmediatamente, declaró Netanyahu en un discurso grabado dirigiéndose en inglés a Guterres. Es la primera vez que el jefe del gobierno israelí habla públicamente tras la ola de críticas generadas, después de que al menos cinco cascos azules resultaran heridos estos últimos días, en los combates entre el ejército israelí y Hezbollah, en el sur del Líbano. En su discurso Netanyahu subrayó que el ejército israelí había pedido en repetidas ocasiones la retirada total de la FINUL de las zonas de combate y se había topado con rechazos reiterados. Su rechazo a evacuar a los soldados de la FINUL los convierte en rehenes de Hezbollah, esto les pone en peligro a ellos y a la vida de nuestros soldados insistió. Lamentamos que los soldados de la FINUL hayan resultado heridos y estamos haciendo todo lo posible para evitar que esto se vuelva a producir, pero la manera más sencilla y evidente de garantizarlo es simplemente sacándolos de la zona de peligro, añadió. La FINUL acusó el día viernes a las tropas israelíes de disparar de manera reiterada y deliberada contra sus posiciones. Cinco cascos azules resultaron heridos en 48 horas, según la fuerza de la ONU cuyas posiciones sufrieron muchos daños, indicó su portavoz Andrea Tenenti. El ejército israelí afirmó que había disparado en dirección a una amenaza. El presidente estadounidense Joe Biden exhortó a Israel a dejar de disparar contra las fuerzas de la ONU en el Líbano. Al menos 40 países, de los cuales 34 contribuyentes a la FINUL dieron el día sábado su apoyo total a la fuerza y exhortaron a proteger a los cascos azules. Creada en el año 78, la FINUL cuenta con 9.500 soldados de diversas nacionalidades y tiene como principal misión supervisar la situación de seguridad y proteger a los civiles en la zona entre Líbano e Israel. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decidió proteger a Israel de un posible ataque aéreo de Irán, pese a las amenazas de Irán que hizo a la Casa Blanca a través de la Embajada de Suiza en Teherán, que oficia como nexo diplomático entre ambos países. La decisión política del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no condiciona los objetivos que Benjamin Netanyahu pretende destruir en Irán, sino que es una respuesta anticipada a una probable réplica de Teherán frente a los blancos que ya ha fijado el gobierno israelí. Netanyahu no descarta atacar el sistema nuclear y las refinerías petroleras iraníes, aunque Biden ya ha exhibido su cuestionamiento público a esas decisiones que el premier de Israel asumió junto a su gabinete de seguridad. Cuando Irán atacó a Israel en el mes de abril, Estados Unidos junto a Francia y una coalición de países árabes como Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes, desplegaron un sistema de defensa aérea que anuló los misiles crucero y drones que fueron lanzados desde Irán. Ahora, ante la inminencia de un ataque israelí sobre blancos iraníes y la probable respuesta de Teherán, ese sistema de defensa multilateral no se podrá activar. Irán amenazó con incendiar Medio Oriente, en colaboración de los Estados Unidos al esfuerzo militar de Israel. En este contexto, Biden dispuso enviar de manera inmediata a Israel una batería de defensa terminal de aire a gran altitud, TAHAT, por sus siglas en inglés, y 100 soldados que operan este sofisticado dispositivo bélico. Desde la guerra del Golfo, hace ya 31 años, que el Pentágono no aportaba un sistema de defensa para proteger territorio israelí de un ataque con cohetes. ¿Por qué decidió desplegar la batería de defensa? Le preguntaron a Biden antes de subir al avión presidencial. Para defender a Israel, contestó, antes de subir al Air Force One, que lo llevaba a Florida. La decisión política de enviar la batería a TAHAT y su inmediata comunicación para ratificar en público que Estados Unidos siempre defenderá a Israel, provocó la inmediata reacción de Irán. Estados Unidos ha estado enviando una cifra récord de armas a Israel. Ahora está poniendo la vida de sus tropas en peligro al desplegarlas para que manejen un sistema de misiles estadounidense en Israel, señaló el canciller iraní Abbas Arechi en su cuenta oficial de X. ¿De acuerdo con la información que les he presentado, están de acuerdo con el envío de los sistemas TAHAT a Israel para que puedan operar en caso de que Irán lance un ataque aéreo? Esperamos sus comentarios.